Bueno, Siamia, a mí me han dicho que tú cantas muy bien. Con mucho amor, por lo menos. Almendra, Lili y yo nos vamos a la platea y el micrófono es tuyo. Y los aplausos también, ¿verdad? Para que se peinen como quieras. Siamia, la Nubelina colombiana. 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 ¡Aplausos! ¿Quieres que tú te compras? ¡Sí! ¿O no quieres que nada? ¡Sí! ¿Me estás ganando? ¡Sí! ¡Cómo! ¡Como yo lo quiero! Me das de como quieras Me das de como quieras Me das de como quieras Tú puedes salir Me das de como quieras Me das de como quieras Me das de como quieras Tú puedes salir Me das de como quieras Me das de como quieras Me das de como quieras Tú puedes salir Me das de como quieras ¡Muy gracias por invitarme a este programa tan lindo y tan lleno de aplausos! Bueno y además creo que me dedicaste el tema. Pero claro. Eso de peínate como quieras, no, eso creo que iba para mí. Para ser feliz, que es lo más importante en la vida de todos los seres humanos. Lindo, lindo el tema. Cuéntenme un poco ahora, hablando ya de música, ¿cuántos discos tiene la música de Nubeluz pegado muy fuerte? Mira, tenemos A Gozar, tenemos Alma Latina y tenemos el primero, el Nubeluz. Hemos obtenido el disco de oro en Argentina, en Buenos Aires, por A Gozar. Y también aquí por A Gozar nos han dado el disco. Esa es la canción que más ha pegado, A Gozar. Bueno, el cine, el cassette, el disco tiene muchísimas canciones que han pegado. Yo creo que todas, porque todas son distintas y todas tienen un mensaje especial. ¿Cuáles son los proyectos que tiene Nubeluz para este 93? Mira, para este 93 vamos a viajar por todos los países en que estamos ahorita saliendo y bueno, y tenemos 19, imagínate. O sea, la verdad que el año nos queda prácticamente corto para hacer todas las giras, pero intentamos cumplir con todos los países. Bueno, y una pregunta general, la responde quien quiera. Se supone que Nubeluz llega a los niños y se supone también que aplausos llega a la familia. ¿Cuál es el mensaje que quisieran dar en esta oportunidad para la familia peruana que nos está viendo? Imagínate, bueno, yo creo que ahora que tengo la oportunidad de dirigirme al público del mediodía, que está todo junto, de repente los sábados y domingos, como tú dices, el programa es dirigido solamente a los niños. ¿Y a los papás? Bien, a los papás, a los mamás también. Pero yo en este caso, que está toda la familia reunida, me dirijo simplemente a la unión. Yo creo que es tan importante la unión en la familia. Poder de repente almorzar juntos, de repente cenar juntos. Los momentos que puedan unirse la familia es muy importante. Conversar, la comunicación es de verdad muy importante. Y es lo que yo quiero, creo que es el poco mensaje que le puedo dar a usted. ¿Tú, Lili? Me lo prestas. Yo quiero decir que es importante que ahora están viendo la familia junta, que los padres tienen que darle tiempo a sus hijos. Un tiempito, aunque a veces ellos llegan del trabajo cansados, o han estado durante todo un día muy ocupados, que siempre es importante que los escuchen, que los dejen, que les cuenten algo, algo que han hecho durante el día, con quién han jugado, con quién han comido. Esas cosas son muy importantes y para el niño especialmente. Bueno, yo quiero recordarles que en la vida misma, la vida es lo más importante. Así que a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, de la violencia, de las tragedias, pues sigamos estos programas tan lindos, que nos recrean un poquito y nos dan como una lucecita de esperanza para unirnos y para trabajar por un bien común, la paz del mundo. Qué lindo. Bueno, pero nosotros no las vamos, tú ya cantaste, nosotros no las vamos a dejar irse sin cantar. ¿Qué hemos preparado nosotros? Ustedes van a cantar. ¿Qué nos van a cantar primero? Vamos a cantar una canción que yo creo que es importante ahora sí para todas las edades. El libro. Bueno, pues el libro va con las dalinas, pero nosotros les vamos a dar la voz cantante, nosotros les vamos a decir cuándo empiezan. Allá. Con el público. Ok. Chicos, lo que preparamos, a la una, a las dos, a las tres. ¡Trántico! ¡Palman y Zoom! ¡A cantar! Parece. Gracias. Así que le grabamos de esto de mi hilocidad, donde te olvido y preguntó como ¿Quién le da tu corazón? ¡Cállate como un hilo! ¡Ven de la venta para ti! ¡Sigue lo leyendo hasta aquí! ¡Suegos para la puerta de la ciudad, un mundo lleno de misterios! ¡Es como pasan a los lugares más cercanos del planeta! ¡Es tiempo y el espacio! ¡No te puedes detener! ¡Un libro como un viaje que no quieres volver! ¡Llámame! ¡En este libro tú vas a encontrar! ¡Llámame! ¡Un universo para explorar! ¡Llámame! ¡En este libro tú vas a encontrar! ¡Llámame! ¡Un universo para explorar! ¡Llámame! ¡Llámame! ¡Un universo para explorar! ¡Llámame! Vamos a ver los lugares, no dejarnos del planeta El tiempo y el espacio, no te puedes detener Un libro como un diario, de que no quieres volver Cávate con un libro, al mundo de la imaginación Y poder alas a tu corazón Cávate con un libro, al mundo de la imaginación Y poder alas a tu corazón Cávate con un libro, al mundo de la imaginación Y poder alas a tu corazón